Son las 2 y van las 3 1. El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, podría pagar una fianza de 25 millones de dólares luego de la detención en California, Estados Unidos, por presuntos delitos sexuales. El portavoz de La Luz del Mundo, Silen García Peña, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula que mañana las autoridades de California informarán cuál sería el monto de la fianza y se pagaría dicha cantidad o la que dicte el juez. García Peña dijo en entrevista radiofónica que la iglesia, los celigreses y el mismo Nazón Joaquín García están tranquilos porque confían en la inocencia del apóstol de Jesucristo. 2. Felipe Calderón advirtió sobre una posible epidemia de dengue en las zonas del sur y del Caribe ante la falta de insumos como insecticidas. De acuerdo con un reporte de Animal Político, en los primeros cinco meses de lo que va 2019, se tienen contabilizados 21.076 casos de dengue, es decir, cuatro veces más que el año anterior, cuando se reportaron 5.711 confirmados. En este periodo, por dicha causa murieron 42 personas, mientras que en todo 2018 se dieron 12 decesos y el gobierno federal no ha comprado insecticidas para atacar el mosquito, que es el causante del padecimiento, por lo que los fallecimientos han subido 250%, se informó. 3. María de la Luz Chávez Gómez, quien se desempeña como responsable de becas y atención a deportistas de la CONADE, estaría cobrando una beca exclusiva para atletas, pese a que no tiene las credenciales necesarias para ello. Según una investigación llevada a cabo por proceso, dicho beneficio económico, cuyo monto asciende a 35.000 pesos mensuales, solo puede ser cobrado por deportistas, entrenadores, médicos, nutriólogos y personal de esa índole. Sin embargo, la citada funcionaria, quien es amiga personal de Ana Guevara, directora de CONADE, fue dada de alta en dicho programa desde el pasado 1 de enero, con la anuencia del director de alto rendimiento, Arturo Contreras. ¡Gracias! ¡Gracias!